¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Una edición más de Auto 060 aquí en Cristina Radio Network. Recuerden que nos hemos cambiado a canal 153 de Sirius XM Radio y nos pueden escuchar ahí todas las semanas. Algunas noticias interesantes que han salido esta semana, como siempre la firma Kelly Blue Book, que tiene información sobre autos nuevos y usados a través de internet. Ha sacado su lista de autos nuevos para las familias en el 2013, un tema interesante siempre, porque ahora justo que viene el verano que la gente empieza a planear vacaciones y cosas de esas. Si están también planeando comprar un auto a la vez, aquí les voy a dar una lista bastante interesante, me parece, sobre lo que se puede, las opciones que hay en el mercado para autos familiares. El número uno lo pone la Kelly Blue Book a la Nissan Pathfinder, el SUV de la Nissan que tiene un precio promedio de 32.939 dólares por vehículo y entonces tiene un valor residual de 13.242 dólares después de 60 meses, es decir, después de 5 años de propiedad, con lo cual tiene un porcentaje de 39% y este es el factor importante para ponerlo en ese lugar. El costo de tener y mantener el auto durante 5 años son 47.019 dólares, así que es una lista muy interesante porque, como hemos dicho en otros shows, a la hora de elegir un auto no nos tenemos que fijar solamente en el precio base, mucho menos en el precio mensual porque hay muchos factores que influyen a la hora de tener el auto a largo plazo. No les voy a dar todos los detalles, números por número, les voy a leer la lista completa para que la tengan y vamos a colocar todos los detalles, a eso sí, en la página de Facebook, facebook.com slash auto 060 para que ahí la vean. Entonces, la lista de los 10 mejores autos familiares de Kelly Blue Book para el 2013 y como les decía, incluye el precio promedio del vehículo, el precio promedio de transacción por el que se está vendiendo, el valor residual después de 60 meses de propiedad, el costo de tener y mantener el auto durante 5 años y el porcentaje del valor residual después de ese tiempo. Entonces, decíamos, en el número 1, la Nissan Pathfinder, la cuarta generación de la SUV que salió recientemente al mercado, está ahí, después le sigue la Honda Accord, otro, el nuevo sedán de la Honda que realmente está espectacular con un montón de tecnología, seguido del Toyota Prius V, el modelo más grande de esta familia de híbridos, del híbrido original de la Toyota, está en tercer lugar. Le sigue el Volkswagen Passat, otro auto que se fabrica acá en Estados Unidos y que tiene una gran calidad, ha tenido mucho éxito y ha ubicado a la Volkswagen en un lugar bastante privilegiado en los últimos reportes dentro de la industria. Otro Honda en el quinto lugar, el Honda Odyssey, que es una minivan, le sigue el Toyota Avalon, también completamente rediseñado para el 2013 y que realmente es muy distinto a la generación anterior con un montón de tecnología, un diseño por fin divertido, no tan aburrido como los tenía la Toyota hasta hace muy poco. Después el Ford Fusion, que también ha tenido una gran cantidad de premios alrededor de todo Estados Unidos, en los diferentes auto shows, está en el lugar número 7. Otro Honda, el Honda CR-V, la SUV, el crossover compacto de la Honda. Después viene en el lugar número 9, el Nissan Altima, otro sedán también muy bueno, que acaba de ser rediseñado también para el 2013. Y finalmente diríamos que el auto familiar por excelencia acá en Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo, la Chevrolet Suburban. Una lista interesante porque, como les decía, les da no solamente la opinión quizá de los expertos de la Kelly Blue Book, sino también cifras que pueden comparar, los precios pueden comparar el valor de tener y mantener el auto durante tanto tiempo. Y con eso ya una información muy valiosa para la hora de ir a comprar el vehículo o comprar o hacer el IS. Bueno, tienen ahí un poco ya avanzada la tarea. Así que, como les decía, les vamos a colocar esta lista en la página de Facebook, facebook.com.auto060, para que la tengan a la mano.